Una disculpa amigos, tengo que volver a recrear porque a pesar de que lo he dicho miles y miles de veces, pues de alguna forma ustedes saben que interrumpen a veces la transmisión llamadas cuando yo no tomo llamadas, o si sean del que sea, no tomo llamadas. El WhatsApp, me sería imposible responder y contestar las cosas. Y bueno, pierdo audiencia desafortunadamente, pero vamos a comentar lo que hace unos momentos y reiniciar. Una disculpa, una disculpa. Bueno, les mencionaba amigos que la institución que menos confiabilidad y credibilidad tiene para los mexicanos son los partidos políticos, casi a nivel de las organizaciones criminales, que no tienen gran diferencia. En uno de los casos actúan ilegalmente, en el caso de los partidos políticos roban legalmente. Pero es lo mismo, son finalmente carteles mafiosos en donde sus cúpulas se enriquecen sin hacer absolutamente nada por los mexicanos, como está demostrado en decenas de años. Y que cuando vemos defender a una persona que todavía cree que hay una esperanza en un señor que según ellos acaba de llegar, que tiene seis meses, no se dan cuenta que ese señor viene de 40 años de estar en el sistema podrido y que fue parte de él y siempre ha sido parte de él. Verdaderamente es ingenuo, es iluso que una persona esgrima el argumento, trate de refutar el que no se han logrado grandes cambios porque el señor apenas lleva seis meses. No, el señor López Obrador lleva 40 años. No te equivoques, no te equivoques. Lleva 40 años en el sistema. Ha sido parte del sistema. Así es que no hay manera de recrear una historia diferente para alguien que estudia a fondo, pues de dónde viene, a dónde va y qué es lo que quiere. Te decía, amigo, que nosotros podemos hablar la verdad. Te hablo la verdad porque aunque seamos impopulares o haya gente a la que le molesta lo que decimos, no nos importa porque lo que nos importa de fondo es la verdad. ¿Por qué? Porque no buscamos votos. No voy a hablar políticamente correcto. No voy a cuidar las formas de decir o no decir ciertas cosas porque a lo mejor perdemos algunos votos o perdemos gente que esté interesada en la revolución pacífica que México necesita. No nos importa eso. No nos importa. No nos hacen cosquillas en lo absoluto cuando no hay verdaderamente refutar las cosas que decimos con hechos y datos. Hechos y datos es para nosotros la doctrina que seguimos para llevar el cochinómetro. Por tanto, amigo, cuando yo te menciono las cochinadas, te vas a encontrar que cada una de ellas está fundamentada. Cada una de ellas podrás encontrar en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Vas a poder encontrar perfectamente, perfectamente, en qué está basado lo que estoy diciendo. Entonces, empezaba con la 424. El darnos cuenta que la truculencia, la compra de votos, el acarreo, el usar la maquinaria oficialista para llevar gente a votar los pasados comicios, pues se fue verdaderamente una cochinada. Nadie podía hablar de que ahora con el nuevo régimen o con el nuevo partido en el poder las cosas sean diferentes de como han sido siempre. Basta que escuches a la gente de Puebla, de Baja California, para darnos cuenta que los trucos, las perversidades son iguales. Nada ha cambiado. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que ahora sí, de cada 10 mexicanos a 7 ya no les interesa. No les interesa perder su tiempo para votar entre excremento, mierda y caca. Esa es la verdad. Está el sistema en agonía, mantenido con muchísimo dinero tuyo y mío, para poder hacer creer que todavía tenemos un sistema salvable que ya está rebasado y obsoleto. La 425, amigos, pues no es por hacer una defensa de un medio en particular, pero el pasado lunes, pues el señor atacó, el señor López Obrador, al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Nicolás Maduro, al estilo de estos líderes que cualquier crítica la ven, como parte de la AMPA periodística. Atacó con toda claridad al Grupo Reforma. Llamó a que el Grupo Reforma está patrocinado por corruptos y lo forman corruptos. Es un ladrido y es un ladrido de un perro, porque el señor no ha sido capaz de presentar las evidencias para decir lo que dice y mucho menos presentar la denuncia correspondiente. Cuando tú tienes una persona que acusa a otra de esto o lo otro, siendo servidor público y no presenta la denuncia correspondiente, yo le llamo ladra como perro, come como perro, huele a perro, es un perro. Si el señor dice que el Grupo Reforma, en esa cochinada 425, el Grupo Reforma está siendo patrocinado por corruptos, compruébelo, muéstrenlo y denúncielo y acabe con ese periódico si es cierto lo que él dice. Porque simplemente ladrar muestra verdaderamente la categoría y la vulgaridad que tiene esta persona para hacer acusaciones sin tener verdaderamente elementos. La 426, esa impactó a todo México. Inclusive creo que las caritas que ponen aquí gente y que ponen sus figuritas son de los que usan la faldita. Que Claudia Cheyban, conocida por ser cocainómana y droga adicta, pues les aventó con el testimonio de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, el uniforme neutro. Claro que causó millones de memes, cosas humorísticas, pero de fondo a los mexicanos nos preocupó que esta señora trate de empujar el uso de falda en los niños desde la primaria. Y bueno, a lo mejor al rato hasta se los van a prestar porque es muy claro la intencionalidad que tienen ellos. La famosa ideología de género que busca debilitar el carácter del mexicano pues haciendo lo que se sienta a gusto, ya no sabiendo ni a qué sexo pertenece. Porque no tarda esta señora también en poner en las actas de nacimiento, pues ya no va a venir sexo del niño. No, van a poner alternativas. Cruce usted la correspondiente. Le gusta hacer el sexo con los animales, es transexual, es bisexual, es lesbiana, es gay. Te van a dar 10 opciones en esta tontería que le llaman género que no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con la biología y no tiene nada que ver con la naturaleza. Pero es el engaño que busca el señor Soros y en todos los países va metido el impulsar una palabra nueva para que la gente reconozca la posibilidad de usar sus genitales o su trasero para cosas diferentes a lo que biológicamente está hecho. La señora promueve poner la faldita a los niños que puedan usar faldita. Digo, las niñas siempre han podido usar pantalón. Eso no es una cosa y más con cambios de temperatura. Claro, sí me imaginaba a niños aquí en Nuevo León el día de hoy a 44 grados centígrados con crinolina para que les entre el aire. Pero la verdad es que es una aberración, es una perversión total. La señora Chainbaum es la principal experimentadora. Le llaman a la Ciudad de México ese laboratorio de experimentos para meter el socialismo. ¿En dónde se trató de impulsar el impuesto a la plusvalida de las propiedades? En la Ciudad de México. ¿En dónde se trató de empujar el que no podía desalojar a gente que invadiera una propiedad privada o que simplemente se convirtiera en un inquilino crónicamente moroso? En la Ciudad de México. ¿En dónde crees que están poniéndoles ya falditas a los niños? En la Ciudad de México. Efectivamente es el laboratorio para ir implementando todas estas cosas de la agenda del Foro de Sao Pablo que buscan, como te mencionaba, debilitar el carácter. Entonces, bueno, pues quisiéramos ver al señor Esteban Moctezuma que pues le dieron yo creo que mucha pena porque ya sus hijos le dijeron oye papá, ¿y cuándo vas a empezar a usar la faldita? La cantidad de memes fue explosiva y como que el señor al estilo Zacatón de los Moctezuma Barragar porque son chaqueteros, lo mismo andan en el PRI, que aquí y allá pues el señor dijo que a lo mejor se había malinterpretado su mensaje. No te hagas tarugo, Moctezuma. No te hagas tarugo. Fuiste muy claro al apoyar totalmente mientras la Claudia Sheinman estaba totalmente bajo los influjos de la droga para decir que sí, que usaran faldita, que le parecía extraordinario y que ojalá se extendiera todo México. Ya veo a los sonorenses, a la gente de Chihuahua, Nuevo León permitiendo que sus hijos en la primaria los induzcan a usar faldita. Me lo puedo imaginar en algunos sectores de la Ciudad de México que es donde los desfiles de la jaula de las locas pues son bastante numerosos. Vamos al 426. La crónica de una renuncia anunciada. Lógicamente al señor Andrés López no le convenía tener una persona como García Alcocer de presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Fue tanta la presión y el acoso que finalmente presenta su renuncia esta semana que está terminando y deja ya completamente en manos de gente inepta, poco preparada la importante Comisión Reguladora de Energía que tiene que ver con precios, insumos y todo cómo se mueven verdaderamente los precios de los energéticos en el mundo entero. Pues bueno, esto era claro. Así pasó en Venezuela. Había un instituto ahí que tenía que ver con todo el aspecto del petróleo. Se apoderó de Hugo Chávez y es más, en el caso de él hasta puso un militar. Imagínate, un soldado de jefe de la Comisión Reguladora de Energía. Aquí pues parece ser que van a poner un cuate de medio pelo, de cuarta porque todo es de cuarta. La verdad no podemos decir que son de segunda ni de tercera. No, son de cuarta. Por eso el nombre de cuarta. O sea, ellos son de cuarta. Y entonces el señor García Alcocer bastante preparado pues ahora resulta que se retira para no ser cómplice de la bola de tonterías y porquería de estas cochinadas que abundan en el gobierno de estos señores encabezados por López Obrador. 427. Otra cochinada una ola de renuncias en la Fiscalía General de la República al octogenario Alejandro Gertz Manero le aventaron su renuncia el fiscal Felipe Muñoz y otros miembros de las investigaciones de asuntos. ¿Por qué? Porque ellos seguían preparando los archivos para volver a meter el vester gordillo a la cárcel para que Granier no saliera del bote para asegurar era la gente que traía esos procesos legales el buscar verdaderamente encontrar los hallazgos y había historia para que el señor Napoleón Gómez pisara la cárcel. Como ahorita todos están perdonados esta gente dijo mira para hacerme salero o florero de la Fiscalía nos vamos aquí que el señor Gertz haga lo que quiera nosotros ya no participamos aquí a la hora que nos pidieron que cerráramos todos los expedientes de capos de líderes sindicales rateros de ladrones como Romero de Champs mejor nos vamos y eso hizo el señor Felipe Muñoz. 428 le brota la bronca de los taxistas que toman varias avenidas de la Ciudad de México a la señora Chema al señor López Obrador porque finalmente pues ahí son uña y mugre uña y mugre esa es la palabra ahí sí son uña y mugre bueno esta uña y mugre se enfrentaron al tema del rechazo y la proclama de los taxistas en la Ciudad de México que detuvieron varias arterias para de alguna forma defender sus derechos esa es la 428 te platico de la 429 mil campesinos detienen la autopista del Sol la que va hacia Acapulco Ciudad de México Acapulco bueno pues se pusieron se montaron en su macho presentaron el que los fertilizantes que les había prometido Procampo no llegaban sus cosechas se iban a ver completamente devastadas y bueno pues esa fue la forma en que no entienden los de Cuarta que hay que seguir alimentando la economía mexicana y no pueden detenerle en esa forma el 430 mencionaba con claridad que el gane que tuvo Jaime Bonilla perfectamente ligado a la luz del mundo un hombre que podrás ver las fotografías y te metes a la página del Congreso Nacional Ciudadano de abrazo y beso y yo no sé si hasta de pederastia con el señor Mazón o Nazón Joaquín ese apóstol que pero sabroso le entraba la pederastia al abuso de menores al igual que el otro padre Maciel se acordarán del de los millonarios de Cristo bueno la misma sarta de gente que usa su supuesta autoridad moral para violar fornicar y hacer que los niños para que no rechacen a Dios hagan lo que tienen que hacer el 431 bueno pues fue interesante lo que el Papa Francisco dijo en una alocución la semana que está también por acabar el señor Papa Francisco dijo que como veía que se estaba perdonando a los criminales y a los capos sin duda se había soltado el demonio en México no lo digo yo lo dijo él y bueno pues tú con las proporciones del caso deberás saber que una persona con el conocimiento de causa que el Papa Francisco debe tener en sus sistemas de información pues no está alejado de los 18 mil asesinatos de esta guerra civil que se ha generado tremendamente en la tierra mexicana 432 repite exactamente la misma historia de Hugo Chávez el señor López Obrador no va al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se la pasa por el arco del triunfo le importa poco le tuvieron que dejar el informe porque normalmente este tipo de tiranos y de dictadores no quieren saber nada de comisiones interamericanas o nacionales de derechos humanos de hecho en el caso de Hugo Chávez en una segunda etapa hasta le eliminó así es que los señores el señor González de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues si no se pone este 30 de junio a levantar la voz le aseguro que pronto le van a cancelar estas comisiones nacionales y estatales de derechos humanos porque es un paso natural de alguien que traiga una agenda como la del foro de Sao Paulo el cochinómetro marca en la cochinada 433 pues definitivamente esto que ya adelantaba un poco pescan con 26 delitos ya conocidos muchos de ellos aquí en México pero que habían sido solapados habían sido protegidos el señor Nazón Joaquín líder de la iglesia la luz del mundo que por derecho divino desde su abuelo en tiempos de Plutarco Elias Calles crean una iglesia católica mexicana para hacer contrapeso de la católica romana y en ese sentido Plutarco Elias Calles al cerrar las iglesias católicas acuérdense que la primera T la primera transformación fue con Plutarco Elias Calles fue el cierre de las iglesias y tratar de instalar el comunismo esa fue la tarea del señor Plutarco Elias Calles el segundo T es con Lázaro Cárdenas cuando mete el proceso socializante en México la tercera con Luis Echeverría y ahorita tenemos el cuarto intento socialista en México bueno en tiempos de Plutarco Elias Calles agarró un soldado del ejército que había luchado en la revolución y le pidió que dijera que se le había presentado una revelación de Dios la revelación se la dio Plutarco y crearon esa iglesia que finalmente se convierte ya con el hijo y el nieto en la luz del mundo es la luz o la oscuridad de la casa porque ya verás lo que estaba pasando detrás de los altares y como les daban hasta por debajo de la lengua pues a a infantes con lo digo un poco sarcásticamente pero es terrible que usen su autoridad moral y este señor de la luz del mundo pues al estilo del que se pasea con Sergio Mayer Martí Batres que lleva seis años de ser parte de la iglesia de la luz del mundo Enrique Alfaro también es una iglesia política es una iglesia con vínculos políticos de hecho un diputado federal del movimiento ciudadano el partido naranja de este expresidiario Dante Delgado MC es lo mismo que PRI Quique Pane todos son lo mismo no te hagas bolas no te equivoques bueno este invento del MC acuérdense que es el partido naranja antes convergencia que se lo dieron como regalo a Dante Delgado por manejar todos los recursos oscuros del PRI lo meten a la cárcel y sale y le dan su premio de consolación de crear el partido movimiento ciudadano bueno pues varios diputados y gente del movimiento ciudadano como Enrique Alfaro y un señor de apellido creo Morales son los que consiguieron Bellas Artes para que se luciera el señor Nazón donde los niños van a ser tocados van a ser tocados y ese es el punto de este círculo de pederastas y como todos los bad men aquí andan como Juan por su casa felices de estar en Bellas Artes imagínense nada más imagínense lo que pensaban la área de investigación los investigadores allá de la del FBI de la CIA que estaban preparando la acusación y pescando al señor por 26 delitos de tipo sexual abuso lavado de dinero tráfico etcétera trata de blancas y el señor acá paseándose en Bellas Artes abrazadote de Sergio Meyer picándose el ombligo con Martí Batres que es un vampiro que lleva 6 años en la luz del mundo el señor fotografiado una veintena de veces con el bronco Jaime Rodríguez de aquí de Nuevo León y así te podría presentar todos los que forman parte de este círculo de pederastas protegidos al estilo de aquel Camel Nassif y del Mario Marín y tiene que ser el señor Trombo el que los mete a la cárcel gracias Trombo gracias señor Trombo aunque no seas de mi simpatía gracias porque tú si estás pescando a los capos como Edgar Beitia como Roberto Sandoval porque los demás aquí siempre traen su le llaman su charolazo de que López Obrador los tiene perdonados es el charolazo tengo impunidad firmada por López Obrador a mí no me pescas aquí pero bueno estos desgraciados son tan tontos que se pasean en Estados Unidos y allá las cosas no son como aquí allá si lo metieron al tambo al señor Mazón que están detrás las logias mazónicas yo creo que por eso se quiso poner Nazón para no ponerse Mazón pero el señor Mazón Joaquín pues es un verdadero pederasta hasta totalmente va a pasar en el bote yo creo que su vida y bueno se rasgan las vestiduras todos los niños y toda la gente que fue pues de alguna forma abusada que gustaban del abuso que recibían del parte del señor Mazón y bueno pues lo están defendiendo porque pues es lo que se llama el síndrome de Estocolmo empiezas a tener cariño por la persona que los fornica y en este caso particular el señor Mazón pues se pinta solo 434 otra vez cae en las andadas la señora Sheinbaum se pone un toquesón y un porrazo y entonces saca con que ya no circula ningún carro que traiga placas forales en la Ciudad de México bueno de veras este es verdaderamente hay un problema ahí bien grave bien grave o sea como si la Ciudad de México es un paso para ir a Cuernavaca Puebla muchos lugares no 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 circula porque vamos a arreglar el problema de contaminación no hombre lo que pasa es que había desquitado y cortado los presupuestos para la CONAFOR se iniciaron un montón de incendios forestales te causaron una contaminación que llegó a la Ciudad de México en forma tremenda lo puso en alerta este ambiental y bueno la señora ahora cree que porque no va a dejar pasar ningún carro a una ciudad tan 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 llegada de tanto tráfico pues bueno es que depende cómo amanezca la señora si se puso un toque son pues así la vemos 436 435 perdón está fuerte está interesante está fuerte y por eso le interesa al señor López seguir el foro de Sao Pablo la agenda es someter al poder judicial bajo sus órdenes meter magistrados que sean leales a él ambiscones la metraceros de él pero todavía no la tiene consigo y entonces le detienen el aeropuerto de Santa Lucía en un tribunal diciendo que no hay los estudios ni los permisos ni todos los protocolos para que pueda iniciar la obra fue un verdadero revés para el señor López porque la cochinada es querer arrancar proyectos de esa magnitud en donde está en juego tu dinero de las Afores si recuérdate amigo que esta Cámara de Diputados autorizó que las Afores que tienen tu dinero puedan ser utilizadas inclusive para inversiones de mayor riesgo ¿qué significa eso? que si el gobierno las agarra para ponerlas en el Tren Maya o en el aeropuerto de Santa Lucía pues adiós porque se te puede ir por completo el ahorro de tu vida para tu vejez entonces amigo eso es muy peligroso es muy delicado y bueno pues al menos todavía existen jueces que son capaces de parar los caprichos lopecescos que intentan hacer proyectos a la mecanso ganso en donde no hay los estudios de factibilidad los estudios de ambientales el impacto que tiene económico y entonces se quieren pasar por encima del arco del triunfo y son jueces que tienen la fuerza para detener las cosas bien 436 de alto impacto para los mexicanos se recuerda que estábamos en una perspectiva ante las calificadoras Moody's Fish Standard & Poor's en que habían bajado de estable a perspectiva incierta bueno pues ahora esta semana fue terrible el anuncio que hicieron nos pusieron en una calificación negativa todavía no de bono basura pero negativa que significa que le pongan a México una calificación negativa que estamos teniendo que pagar al doble las tasas de interés de la deuda que los préstamos que eventualmente se requieran nos los van a cobrar a lo que quieren por el riesgo que utilizan pero sobre todo amigo el decir hazte para atrás yo no invierto en México sabiendo que la perspectiva de México ante un decrecimiento de la economía en donde ya perdió todas sus apuestas el señor Romo y el señor Salazar Lomelí que decían no si podemos lograr el 4% todo se está yendo al caño completamente la inversión extranjera está parada y bueno efectivamente esto es muy importante porque nos dio una bofetada por los dos lados de la cara a la hora que nos califican ya en perspectiva negativa pero no solo eso al día siguiente viene la cochinada 437 que es una realidad los bonos de Pemex y de CFE fueron ya calificados cuasi basura es decir BB negativo no inviertas en eso ni se te vaya a ocurrir a menos que cobres un montón por prestarle a Pemex porque si no se te puede ir el dinero al caño esa es la calificación o sea no solamente fue por la deuda país sino también fue definitivamente para el caso de CFE y de Pemex al día siguiente con base en los análisis de estas calificadoras internacionales 438 invita a un plantón por la dignidad como tratando de ladrarle a Trump vamos un poco a la historia te recordarás que vino el yerno de Donald Trump a la casa de Televisa de Bernardo Gómez y ahí se apareció el presidente porque pues el presidente es un gato es un vil gato es un títere lo llevan a la casa ni siquiera fue en Palacio Nacional ni en alguna restaurante o residencia o salón que tiene López Obrador no Televisa le dijo hey órale órale vengase acá vengase acá y lo llevan a la casa de Bernardo Gómez estoy hablando aproximadamente hace tres meses Jared Kushner yerno de Donald Trump le dijo hey le paras a tu invitación de migrantes o te va te vamos a tener que dar unas nalgadas te vamos a dar unas nalgadas bueno pues el señor Trump se avientó un tuit donde dice que va a poner un arancel 5, 10, 15, 20, 25 de aquí de junio a octubre y el señor al estilo de Nicolás Maduro que tú puedes ver amigo te pido en mi canal de YouTube vas a ver la carta que en el 2015 le mandó Fidel Castro a Hugo Chávez diciéndole cuáles son los secretos para mantenerse en el poder a pesar de que la economía y la pobreza rumben hasta todo lo que da irse y culpar al imperio yanqui entonces originalmente lo único que sabe hacer el señor López son plantones acarreados protestas lambiscones y manda a llamar a una junta por la dignidad esa fue la tontería porque espérame cuál dignidad es la dignidad de los mexicanos la que te estás acabando tú con tus decisiones el señor Trump simplemente está defendiendo su casa entonces ya la veíamos nosotros como una cochinada 438 que ahorita te voy a platicar en desenlace el señor Ebrard se va un miércoles o jueves a Washington le dan un portazo le dice que lo van a recibir hasta el miércoles de esa semana el cuate cobró estuvo en hoteles con gasto tuyo y mío cuando sabía que ni siquiera cita tenía y le dieron una trompada y le dijeron no señor hasta el miércoles nos vemos aquí no ande molestando y prepárese entonces Ebrard sabiendo que le iban a dar una buena fornicada empieza a decir que va a mandar a la guardia nacional en formación a Guatemala ahí a la frontera sur para decir oye pues hay que tapar el ojo al macho López oye cuidado nos está poniendo pero hasta por debajo de las orejas entonces la 439 es esa tontería quebrar se toma unas fotos ahí en el aeropuerto y dice que va a meter a la guardia nacional cosa que después lo obligaron pero bien con cacahuatitos y todos se los ensaltaron pero olvídate la 440 el homosexual y lo digo con respeto a su homosexualidad porque pues es la equidad de género tiene que haber la misma cantidad de homosexuales que de hombres y mujeres en el gabinete habrá que ver quienes no han salido del clóset y que nos digan porque él dice que se ha cumplido la equidad de género en el gabinete de López pero el señor Víctor Toledo el nuevo secretario de la Semarnat él lo dijo rápido a mí no me anden haciendo problemas yo ya me salí del clóset y ando pero feliz de la vida dándole vuelo a la hilacha pero ese no es el problema ese se lo respetamos hombre que haga con su vida un reguilete el asunto con el señor Víctor Toledo que se supone conoce mucho pues no se le ocurre hacer una declaración de lo más estúpido amigo y ahí tú puedes ver el video te lo puse ahí en la página del congreso dice que esos abanicotes que generan energía eléctrica atrapan el viento que les pertenece a los indígenas no me lo vas a creer seguro no me lo crees pero es una persona de cuarta pues como no me lo vas a creer si es una persona de cuarta dice que los abanicotes que son aerogeneradores eléctricos pues atrapan el viento y se lo quitan a los indígenas no 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 este cuate se debería dar un tiro ahorita un tiro pero bueno gente de cuarta escoge gente de quinta gente de quinta escoge gente de sexta y a mero arriba pues traemos uno de cuarta ya te podrás imaginar pero bueno esa es la cochinada 440 no me la crees vela a ver 441 dolorosa dolorosa siete bancos que tienen sucursales en México también se les bajó su calificación porque ya están previendo que va a haber un problema de pago de créditos que a la hora que se está generando una recesión en México es decir la economía va para abajo la cantidad de carros que se están comprando de consumo etcétera 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 pues es lógico el siguiente paso es que mucha gente no va a poder pagar la tarjeta de crédito los préstamos etcétera etcétera y además pues ya lo sabemos la tasa de interés ahorita está alta en el sentido de que pues tiene que premiar porque la gente le piensa dos veces para invertir entonces en ese sentido imagínate ya cuando califican no deja todo el gobierno Pemex y CFE no siete bancos HCBC Santander Bancomer les fue bajada su calificación por las principales calificadoras internacionales para sus sucursales o sus ramales que tienen en México ya están viendo ellos lo que va a pasar ya están viendo una caída económica seria una recesión y los números del primer trimestre son claros y lo que va del segundo trimestre igual amigo no hay quien te diga que le está yendo bien nadie absolutamente nadie 442 tanto esfuerzo que hizo el movimiento por la paz con justicia y dignidad Julián LeBarón el señor Sicilia todas esas marchas cuando el problema de las víctimas era terrible bueno pues la persona que fue nombrada en el Instituto de Atención a Víctimas a nivel federal Jaime Rochín renunció también se va se va porque dice que él no quiere ser un vil salero de una cosa en la que le recortaron los presupuestos y dice oye para andarle dando pena a las víctimas a las que debo de apoyar mejor me largo y otra renuncia más el señor Jaime Rochín que había sido puesto con intereses de la sociedad civil de los grupos vulnerables de la gente que había tenido víctimas en su familia de los grupos que buscan a sus desaparecidos y todo eso había generado una persona verdaderamente objetivo e imparcial como el señor Rochín el señor dijo yo no tengo nada que hacer aquí me largo de este gobierno de Morena y hay Dios que los bendiga y Dios bendiga sobre todo a las víctimas que van a haber recortes en el presupuesto que no les va a permitir cumplir con la ley 443 gracias presidente fue una un tweet que empezó a generarse en todo el país gracias presidente por haber pescado a este líder de pederastas el señor Nason Joaquín gracias presidente por poner los puntos sobre las IES para parar esta invasión a México de migrantes africanos colombianos cubanos venezolanos centroamericanos medio oriente gracias gracias presidente porque tú ya tienes en la cárcel a Roberto Sandoval y Edgar Beitia y cuando todo mundo dice oye al fin podemos reconocerle algo al presidente viene el eslogan gracias presidente Trump porque indirectamente a pesar de lo golpeado y lo humillado que ha tenido a México haciendo lo que debe de hacer para defender a su país nos ha traído beneficios a los mexicanos como es este de que él es el que va a parar la migración él es el que mete a la cárcel a los bad men aquí ellos andarían en Bellas Artes en el Palacio Nacional echándose pero a todos los de Morena vaya el señor Nason no 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 lo mismo le picaba el ombligo que la cara era una cosa impresionante pero bueno fue una cochinada que en todo el país y fuera del país corrió como reguero el gracias presidente y que cuando terminas de leer resulta que las gracias son para el señor Trump 444 rompen con amparos el asunto de las malas decisiones en estancias infantiles ya hay en estados de la república ganados amparos para ese recorte de quitar el flujo de dinero a las estancias infantiles ganados en el poder judicial cuidado y nos quiten el poder judicial por muy corrupción que haya que si la hay y que también hay mucho que hacer ahí pero no puede estar en manos del presidente porque ni siquiera podríamos aspirar a que se dieran cosas como esta cochinada 445 nepotismo a todo lo que da hay un instituto federal de defensoría pública y que empieza la rebatinga la semana pasada en todos lados protestando por estar cambiando gente corriendo gente sin indemnización quien creen que es el autor director del instituto federal de defensoría pública que es la defensoría pública pues las personas que te asesoran porque tú tienes derecho cuando estás ante un problema de que la agencia del ministerio público quiere hablar contigo y no puedes pagar un abogado tú puedes pedir un abogado o un defensor público una persona que te va a ayudar con tu caso si no tienes dinero para pagar un abogado bueno pues llegó un señor de nombre Netzaí Sandoval Ballesteros quien es el señor Netzaí Sandoval Ballesteros el cuñado de John Ackerman este cobarde este este si me lo imagino con faldita este tipo el que me me retó y le dije que si un debate y después no se apareció ni con Fernández Noroña bueno es cuñado de John Ackerman y es hermano de Eréndira Sandoval Ballesteros que te parece el nepotismo y que te parece el mover y quitar a la gente preparada para meter a los suyos que pues el equipo marxista leninista 446 lo que te estoy diciendo son hechos y datos amigo tú te envías a la página del Congreso Nacional Ciudadano y aquí me podrás gritar y echar maromas y defenderlo indefendible no 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 yo te lo presento con esos datos y fíjate lo que ocurrió la misma gente tenientes coroneles generales y todos los mandos medios de la Selena se oponen a Santa Lucía que hubo leo que te parece unánimemente se oponen a Santa Lucía no ven que ahí se debe de hacer el aeropuerto o sea no 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 ya el ejército nacional está en contra López Obrador hasta esta hora de Santa Lucía no les checa no les suena técnicamente son gente que conoce bien el aeropuerto porque acuérdate que se utiliza como aeropuerto militar y por último amigo cuatro bueno no es el último el penúltimo la estafa maestra yo a lo largo de mi vida amigo se acuerda que he sido director de recursos humanos de empresas mexicanas nunca he trabajado en empresas internacionales siempre empresas mexicanas eso sí con operaciones internacionales pero empresas mexicanas y fuertemente mi actividad es el talento humano el reconocer el potencial humano desarrollarlo para que se convierta en un capital muy importante de una organización la orientación a resultados el trabajo en equipo el liderazgo la facilidad de comunicación la toma de decisiones la delegación el poder consultar información y con hechos y datos tomar decisiones todo eso es lo que implica un trabajo ejecutivo bien en ese sentido yo he visto gente que en su vida ha cometido errores todos los seres humanos cometemos errores y a veces errores grandes y bueno pues es algo humano pero cuando alguien festeja un error no hay más que dos posibilidades o es un gran idiota o es un tipo truculento y perverso y eso fue lo que ocurrió ayer en el evento en Tijuana eso fue lo que ocurrió porque cuál fue la realidad de lo que pasó en Washington fíjense lo que pasó a ver ven para acá aquí te voy a poner tus cacahuates número uno ya te había dicho que tienes que cerrar la frontera sur te hagas tonto y dile al pasguato de tu gente de tu jefe de tu jefecillo ese que anda invitando a que los migrantes entren a México que porque les va a dar trabajo les va a dar servicios médicos les va a dar el dinero de los mexicanos para poder infiltrar cubanos colombianos venezolanos medio oriente mara salvatrucha me le dices que le pare que le pare eso fue lo que estaba diciendo el señor Pompeo y pense al señor Ebrard baje la voz número dos le voy a dar 90 días para que implemente eso esos fueron los acuerdos en 90 días te voy a revisar la tarea cuidado y no la hagas porque te meto la tarifa y el impuesto y el arancel ¿me entendiste? cuidado número tres toda la gente que dejaste pasar por idiota te la voy a devolver a México te vas a convertir tú en el centro de retención de migrantes no del lado de Estados Unidos no, no, no te los vamos a regresar por sonso ¿entendiste Paz Guato? bueno te los voy a regresar a tu país como tercer país seguro no, pero es que no podemos decirle eso a la gente que vamos a hacer un traspatio y un excusado tú diles lo que quieras yo te voy a devolver a los migrantes porque se me ha triplicado la cantidad de migrantes y yo ya no los voy a retener aquí en centros de retención en Estados Unidos te los voy a devolver y yo voy a ir revisando si merecen o no merecen entrar a Estados Unidos mientras tanto te encargo que los trates bien con tu dinero ¿me entendiste? si le tienes que quitar el pan de la boca a los mexicanos para atender todo lo que se va a quedar en la frontera de migrantes que están esperando procesos hasta de cinco años para que sean legalmente aceptados en los Estados Unidos ahorita señor usted díganle lo que quieran los mexicanos van para atrás van para atrás ya no vamos a tenerlos aquí porque fue culpa tuya fue tu error y dile al pasguato de tu jefe dile que ya no invite ¿me entendiste? Marcelo ¿me entendiste? pedazo de bueno ok entonces en 90 días te voy a revisar usted me cuida a los migrantes que se los voy a devolver a su casa usted los atiende y me cierran la frontera sur haga lo que tenga que hacer si tiene que mandar a la guardia nacional o se lleva al pasguato de su jefe lléveselo allá tapachula pero me cierran la frontera porque o hacen el trabajo por su patria o la van a hacer por la nuestra así es que ahorita se me dobla ínquese ínquese y cuidado y cuidado porque la siguiente reunión y cacahuates le vamos a dar aquí al señor que trae usted aquí ¿me entendió? ahora sí váyase a decirle a los mexicanos lo que quiera si quiere denle esa tole con el dedo porque están acostumbrados a la mentira al engaño a la truculencia a la perversidad y nosotros acá en Estados Unidos sabemos que les mienten pero un día sigue el otro también si quieren envolverse en la bandera autologiarse que tuvieron un triunfo a nosotros nos vale sorbete usted haga estas cuatro cosas ¿entendió? número uno me detiene la migración el muro me lo pone allá en el sur número dos y si tiene que mandar a toda la Guardia Nacional mándela en 90 días lo reviso en tercero te voy a devolver a la gente por imbécil por haberlos dejado pasar ok ahora sí váyase váyase lárguese vámonos porque ya se acabó los cacahuates esa es la verdad es la verdad esa es la cochinada que si bien no fue récord de cochinadas esta semana es una cochinada mayúscula porque le dan a tole con el dedo al pueblo dice que con patriotismo y que te sientas muy mexicano viva México viva México eso presidente no si te pusieron hincado te hincaron ¿qué parte no entiendes? te hincaron solamente un chairo no entiende los hincaron lo sometieron les impuso lo que quiso el señor Trump y le damos las gracias al señor Trump porque va a evitar esto que habíamos estado luchando de que nos estaban invadiendo México ah que vamos nos vamos a tener que aguantar que nos devuelvan como 100 mil gentes centroamericanos cubanos colombianos que si se querían ir a Estados Unidos nos van a caer aquí prepárense San Luis Rio Colorado Tijuana Mexicali Matamoros todo eso prepárense prepárense les va a caer olvídense porque van para atrás y se van a gloría fíjate lo que es es lo que te digo o sea o es una persona perversa o es idiota ¿cómo puedes hacer un festejo amigo? para si te acaban de hincar vienes violado vienes totalmente fornicado no, no vienes cansado vienes fornicado y luego al tapete este la alfombra que yo le llamo Carlos Salazar Lomelí nada que ver con el señor de la Coparmex este tipo es una comparsa Carlos Salazar Lomelí presidente del Consejo Coordinador Empresarial lo mismo abrazaba a Rodrigo Medina un raterazo aquí en Nuevo León que andara inaugurando un estadio con Enrique Peña Nieto un corrupto asesino y ahora se pone de alfombra junto con su amigo Poncho Romo elogiando que se los está cargando la fregada México que se los está yendo en pedazos pero pusieron a alguien a modo deben estar arrepentidísimos de haber escogido esta cosa porque es una cosa que trae su agenda de querer ser gobernador de Nuevo León y por eso anda ahí muy abrazadito rindiéndole que se le ofrece López se acaba de echar una flatulencia yo se la vuelo ese es Carlos ese es Alfonso Romo nada que ver con el señor de la Coparmes que hasta mandó amigos mandó un memorándum de que era una estupidez era una verdadera tontería y porquería jugarle al imbécil de ir a esta cosa para festejar la crisis que creó el mismo gobierno o sea no fue otra cosa no fueron los marcianos amigos no fueron los illuminati el imbécil que dejó pasar a toda esta gente que ahora nos la van a devolver por los que nos están pidiendo que ponle que sígatelo más cumple la ley migratoria mexicana juraste cumplir hacer cumplir Ebran vaya a cumplirla porque está dejando pasar todo enfermedades delincuencia bad men y dice oye me vas a llegar a mí bueno ver a toda la bola de imbéciles que eran imbéciles amigos la verdad como focas aplaudiendo al señor padre Solalinde ya estás comulgado ese padre comunista es un imbécil que también vive de la migración que me disculpe no tengo nada contra las iglesias y las creencias religiosas pero la verdad es un huele traseros tú lo sabes y no sé se echan unos rollos ahí que quien sabe que que Dios no hombre estás festejando la crisis que causaste que es exactamente amigo la cochinada 448 el señor López Obrador metiéndole así todo el atole todo el atole a la gente ignorante de decirlo salvamos a México de una crisis cabrón si el incendio lo causaste tú no el que nos salvó de una crisis es Trump él fue el que te obligó pero a los gringos les vale sorbete no hombre tú si quieres engañar al pueblo diles lo que quieras pero me cumples esto me cierras la frontera en 90 días te reviso la tarea me recibes ahorita toda la gente que te voy a devolver y cuidado cuidado porque si te meto el arancel hasta por la boca la crisis la causó este gobierno amigos llevamos un millón de migrantes es una invasión la que permitió el señor López y que le van a quitar el dinero a las estancias infantiles a la CONACYT le van a quitar el dinero a todos pues para mantener a estos migrantes como vamos a ser el centro de retención de migrantes de los Estados Unidos te quedó claro todavía andas dudoso y crees que oye pero bueno si le hizo caso a Trump no 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 fue obligado porque reculó entonces quiere decir que no es comunista no espérate el señor está preparando terreno y sabe que todavía no está con su ejército bolivariano y con su control de todas las instituciones el señor López y ahorita no podía irse al paso 3 eso no le quita a los socialistas y a los comunistas lo que pasa es que no traga lumbre y sabe que se le puede caer su proyecto de hacer socialista México y que avance la agenda del foro de San Pablo si se pelea ahorita con la persona más grande del salón ya que tenga el muro los Estados Unidos el Trump se reelige hagan con su patio trasero lo que quieran es lo que va a suceder entonces tampoco podemos estar confiados de que siempre vamos a tener al señor Trump para defender a los mexicanos porque tampoco le interesamos es lo que está cuidando son los intereses de la gente de los Estados Unidos pero de refilón pues nos está beneficiando de eso no tengas duda pero oír de veras amigo oír al señor López por eso requiere un juicio de interdicción que es eso la capacidad mental de este tipo hace que sea manipulado por el grupúsculo comunista que está a su alrededor y debo decirte amigo la verdad que el señor esté festejando que esté festejando que salvó a México de una crisis que él mismo causó haz de cuenta que él prende la lumbre y luego llega como bombero a pagarla y le mete el dedo y el atole en la boca a los mexicanos a mí me da me da pena amigo me da vergüenza somos el admerreir porque si tú lees el Fígaro el país todos los los grandes medios internacionales hablan de cómo Trump sometió incó a López Obrador lo incó eso es lo que dice pero aquí hacia adentro se platica otra historia engañabobos verdaderamente engañagente que está verdaderamente en Pazguatolandia amigos con eso termino el cochinómetro y voy rápidamente a mencionarte lo siguiente hay gente que me ha preguntado toda esta semana si todavía tiene corrección si el señor López puede escuchar si va a revirar yo tengo claro una cosa con el señor López si no lo forzamos no lo hace él no escucha es caprichoso testarudo y de baja capacidad intelectual su su cociente intelectual no brinca de 84 muy similar al que tiene Nicolás Maduro no brincan de 84 85 y lo demuestra toda su historia ellos son de plantones de rollos de hacer grandes manifestaciones acarrear gente oye me hablaba ayer una persona oye están saliendo aquí 10 camiones con toda la bola de acarreados aquí de la ciudad de México para el evento de Tijuana una cosa que te da asco esa es la palabra que ayer dominó las redes sociales asco de ver como los pasguatos se juntaban en Tijuana todas las focas aplaudidoras pero vamos a la pregunta de Juan ¿se puede corregir? se puede corregir esto mi experiencia personal con casos humanos en mi trabajo de desarrollo del capital humano es que hay casos que ya no puedes hacer nada con ellos perro que traigo eso en el hocico no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo el señor López no va a cambiar genio y figura hasta la sepultura chango viejo no aprende maroma nueva y te podría dar 7 7 sabidurías o 100 perdón 100 frases populares mexicanas para demostrarte que con ese señor lo único que nos queda es quitarlo o rezar para que se le ocurra renunciar y largarse ya de aquí y que se vaya a Venezuela que se vaya a Cuba que él admira a Fidel Castro pues vete para allá aunque sea varadero pero vete ya o sea no te queremos aquí no le estás dando ningún valor agregado a México es más se está despedazando el señor López Obrador no tiene corrección amigos no tiene corrección no tiene solución es un problema entre lagunas mentales generadas por sus medicamentos y por ello amigo en junio 30 pues vamos a ver si no lo merecemos si tú crees que te mereces a López Obrador quédate en tu casa en junio 30 si tú crees que aún tienes esperanza y le das el beneficio de la duda de niños con falditas de meter el aborto que en México ha sido toda una industria que creó el señor López Obrador de tener eventos chamánicos la luz del mundo círculos de pederastas y todo eso bellas artes prestados a verdaderos delincuentes perdona a todos los capos asesinatos al por mayor no salgas a la calle el 30 de junio no salgas a la calle dedícate por completo amigo a enfrentar seguir orando con el padre Solalinde y el otro mono que estuvo ahí orando para que la esperanza de México brille la luz del mundo pero si tú amigo piensas analizas te informas sabes que tenemos que levantar la voz el 30 de junio el Congreso Nacional ha dado tres pasos bien claros el primero tuvimos el atrevimiento con 22 delitos bien contundentes de presentar un juicio político una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados 13 de mayo del 13 de mayo a la fecha miles de mexicanos hemos mandado un correo electrónico para que se haga consciente los 500 diputados y los 128 senadores de que el señor López está denunciado por ser traidor a la patria que se configura perfectamente su delito y este tercer evento en el que colectivos se han unido vamos a protestar no solamente en México sino en consulados y embajadas mexicanas para expresar que el señor López debe ser juzgado debe tener un juicio político debe deberse su caso en la gente libre independiente para que analice o rechace este juicio y poder ir a cortes internacionales o como ya te adelantaba y es una propuesta de muchos abogados presentar un juicio de interdicción ¿qué es eso? es el someter a una evaluación psiquiátrica y psicológica para ver si las capacidades mentales no lo califican o evalúan como discapacitado al señor López las mañaneras son un ejemplo de su discapacidad su lenta agilidad el decir soy dueño de mi silencio lo que diga mi dedito no te voy a contestar es verdaderamente una farsa que solamente la gente la ve por diversión y entretenimiento o como una manera de volver a retomar el sueño mañanero en el fondo amigos aunque tenemos que usar estas herramientas que el mundo físico nos da yo te quiero decir sin temor a equivocarme que estamos en una lucha espiritual del bien contra el mal porque la pregunta que tú te tienes que hacer como mexicano como abuelo como padre o como futuro padre es si tú quieres que tus niños tus hijos ya no te pertenezcan a ti le van a pertenecer al estado el estado es el que les va a decir que sexo tienen si pueden usar faldita y así allá vamos el que el niño si no fue abortado porque la intención y la meta que tiene este gobierno es matar 750 mil niños este año que no han nacido y que tú amigo tranquilamente digas yo me quedo en mi casa está bien lo que está pasando efectivamente me gusta que mi hijo mi futuro nieto su dueño sea el estado ya no me pertenece a mí como padre o como madre no me pertenece porque los niños en el sistema socialista pertenecen al estado él los va a educar formar adoctrinar manipular lavar el coco tanto en los aspectos sexuales en los aspectos de creencias religiosas en el completo sometimiento y esclavización eso es lo que vas a tener un niño que al rato te van a decir no te pertenece le pertenece al estado y de acuerdo a la ideología de género este muchachito lo vamos a crear como trisexual o como bisexual o como transexual vamos cortándole todo y en fin esa es la pregunta amigo esa es la pregunta que tú te debes de contestar para decir levanto la voz el 30 de junio y pido juicio y que se dé cuenta que la mayoría la mayoría amigo de los mexicanos estamos en contra de lo que está pasando con el rumbo de nuestra patria no es por el asunto que quitaron el dinero a las estancias el dinero a los científicos y los áreas de ciencias el dinero para las investigaciones del cáncer cervicuterino el dinero que les han estado recortando a los institutos de salud para crear áreas de comisionados de béisbol no la pregunta de fondo amigo de fondo delicada profunda es el México que le vas a dejar a tus hijos y nietos y si quieres que tus hijos y niños sean y pertenezcan al estado mexicano y no a ti como padre o como madre si a rato es el gobierno el que va a decidir el que por alguna razón un siniestro tú mueres y tu esposa muere que tu hijito pues sea adoptado por dos hombres o por dos mujeres vas a dejar en manos amigo esa es la pregunta vas a dejar en manos de esta dictadura de esta tiranía y entre más rápido nos tardemos para empezar más larga va a ser la dictadura de este señor que hoy reculó por el apretón que le dio Trump pero que ellos tienen su agenda y en esa agenda va a requete bien aunque el país esté empinado en aspectos económicos sociales empleo criminalidad esa es la pregunta para ti amigo porque en el fondo es una lucha espiritual ¿estás con los buenos o estás con los malos? si estás con los buenos amigo con la gente que no tenemos ningún interés más allá que rescatar a nuestra patria sal el 30 de junio sal el 30 de junio levanta la voz llévate la cartulina la consigna que tú quieras tenemos total libertad todavía contamos con el artículo sexto constitucional la libertad de expresión que ya está cuestionada amigo por los de Morena que piensan la posibilidad de controlar el internet piensan con la posibilidad de que ellos nos van a ofrecer el internet nomás imagínate para recortar porque tú ahorita si estás intentando compartir mi video te vas a encontrar que no lo puedes compartir o que a lo mejor de cada 10 personas que lo quieren compartir para que otros mexicanos nos escuchen lo que no se oye en Televisa en TV Azteca en Milenio y en esa bola de gente del soldado del mismo gobierno en turno no te lo va a permitir porque Facebook México está comprado por eso hoy te invito amigo métete a mi canal de YouTube pronto probablemente salga de Facebook pronto probablemente me cancelen las cuentas la verdad la vas a poder escuchar en YouTube que afortunadamente todavía no está en manos de Mark Zuckerberg porque Facebook México está comprometido comprometido con quien con el gobierno en turno así de simple lo notas tú tratas de compartir mi video y te vas a ver en dificultades me lo ha dicho cientos de personas amigo mi whatsapp es el 81 81 41 49 7 8 4 3 lo voy a repetir no tomo llamadas y siempre lo digo con toda claridad discúlpame mándame un mensaje y si es un asunto muy delicado como este que me acaban de mandar te voy a recibir la llamada me acaban de mandar amigos que el mero mero de la Guardia Nacional dice que aquel militar retirado que critique algo al gobierno se le va a aplicar toda la fuerza y las reglas militares aunque sea retirado que porque ha notado que muchos generales coroneles tenientes retirados de la sedena de la armada de la marina critican al gobierno actual y eso está prohibido tienes dudas próxima semana vas a ver la carta yo la tengo firmadita y me la mandaron ese tipo de cosas muy delicadas pues a veces a veces la persona que me la quiere presentar quiere oír que yo soy el que contesta el whatsapp se quiere sentir seguro de que está mandando a una fuente confiable o a un lugar confiable un destino confiable su información y que yo voy a guardar con todo cuidado la secrecía de la fuente y que le hace sentir confianza en decir Gilberto esto nomás te lo puedo mandar a ti quiero asegurarme que este whatsapp es tuyo que tú eres el que lo contestas porque estoy poniendo en riesgo mi vida al decirte que aquí está el memorándum que nos mandaron algunas gentes que ya estamos en la guardia nacional en que nos está prohibido ni siquiera hacer un comentario en horas de trabajo o fuera de horas de trabajo que critique al gobierno de López yo tengo ese memorándum firmado lo tengo como tengo y gracias a muchos de ustedes que me mandan mira este fue el memorándum que mandó Gustavo de Hoyos de la Coparmes que dicen ni se les vaya a ocurrir pararse en ese evento de la dignidad que es una verdadera bofetada y teatro y farsa porque ahorita los mismos empresarios están en pique el Carlos Salazar ahí de tapete y Gustavo de Hoyos diciendo esto no va los empresarios están confusos unos son comparsa otros son verdaderamente un contrapeso y hoy los ciudadanos yo no te pido que seas oposición te pido que seas el jefe que seas el patrón porque tú eres el que pagas amigo ellos son empleados a nuestro servicio pero si no nos creemos y ejercemos ese papel al rato te digo hasta tus hijos te van a quitar tus hijos te los van a quitar que por cierto mañana a las 10 de la mañana te invito a la gente de Monterrey a que se presente en el DIF Capullos porque vamos a mostrar que es un castillo de la pureza donde se trafica con niños se cedan los niños se maltratan a los niños y que es una verdadera cloaca porque yo no soy comunicador yo no me dedico al periodismo ni doy discurso no mañana a las 10 de la mañana mucha gente de Monterrey invitamos a los periodistas porque nos vamos a ver afuera del DIF Capullos para comprobar con casos hechos y datos como es una cloaca desapendida donde el interés superior de los niños se ve totalmente manipulado porque hay madres que no han visto en nueve meses a sus hijos que engañan a la mamá que dice que regalándole una despensa y le quitan a los niños y hay niños que porque son traviesos viven sedados hacia adentro de ese instituto de cloaca te invito y la semana pasada atendimos un asunto también de un niño que lo horcaba su maestra de inglés y te puedo platicar muchísimos casos lo nuestro es el activismo no el rollo no el bla bla por eso te invito amigo te invito síganos los buenos síganos los buenos y si me buscas es porque quieres comprometer tres horas a la semana para rescatar a México de estos desgraciados entre más nos tardemos más rápido nos van a pisotear y al rato te van a hacer hasta actos chamánicos de brujería y vamos a darle completamente en la torre con este tipo que pudiera ser ya un clon del anticristo esa es la verdad y hay que decirla como es aunque le duela aunque le duela todavía porque hay gente confusa y no se está dando cuenta de lo que está pasando niños con faldas aborto rompimiento en donde las autoridades eclesiásticas son pederastas y andan por como Juan por su casa invasión de migrantes enfermos criminales capos completamente en amnistía quieres más datos amigo quienes son ellos quienes su grupo quienes su grupo quienes son te lo has cuestionado son el eje de la maldad búscame amigo no te quejes de lo que tú no eres capaz de hacer hay gente que a mí de veras me ve como si fuera yo un servidor público no quiero ser ni lo soy a mí no me pagas tú nada yo no le debo nada a nadie yo reporto mero arriba y te voy a decir algo amigo y te lo voy a decir con mucha claridad tú eres de los imbéciles que votó por Jaime Rodríguez Calderón órale velo a correr a mí que me vienes a exigir Gilberto no has corrido al bronco hemos hecho lo que nos toca hacer pero yo le pido al millón de imbéciles que votaron por López digo por el señor Jaime Rodríguez ustedes ustedes son los que tienen que ir por este delincuente un corrupto que tiene cero obra pública que acaba de romperse el récord de criminalidad el mes pasado con 20% más de homicidios un verdadero sátrapa ¿dónde está toda esa gente que votó por él? escondidos asustados avergonzados collones maricones salgan y sáquenlo de ahí el millón de gente es que votó ¿qué me vienes a pedir a mí? yo ya hablé con él y ya me di cuenta que es un delincuente y ahorita mi prioridad es hablarte de las cochinómetro del señor López porque ahí tenemos un verdadero hombre perverso o es un enfermo mental total o es un señor perverso que le vendió su alma al diablo hasta luego amigos nos vemos ¿qué tal? Gracias.